Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Imagino que me pueden escuchar, me pueden ver, pero no pueden hablar. Pese a que tienen las reacciones, pero no tienen micro. Ahí creo que estamos, ¿no? Bien, vamos a nuestra aulita virtual, para poner presiones. ¿Dónde está la aulita virtual? Les comparto pantallita. Exacto. Cálculos básicos de ingeniería clínica. Asistencia a los cálculos básicos. Ustedes dan mañana la prueba, ¿no? Me parece, según lo que veo aquí en mi calendario. Martes, primero de marzo, no hubo clase. Aquí ponemos. Suspendida por feriado nacional de carnaval 2022. Guardamos. Ahí les ponemos a todos presentes. Ahora sí, veamos. Hoy día. Entramos. A la energía. Involucrada. En las reacciones químicas. Perfecto. Guardamos los cálculos. Bien. Chequeamos la asistencia. Aquí tenemos cuántas almas. 36 almas. Y acá en el Teams. 36 almas. Madre de Dios, qué maravilla. Gracias por venir. A cálculos básicos, chicos. Bien. Busquemos ahora la presentación de esa. ¿Dónde estamos? Presentación de cálculos básicos. Cálculos básicos. Cálculos básicos, todos. Ajá. 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 Que se me abre el Excel. Que se que me abre el Excel. El PowerPoint. Ajá. 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 ¿Dónde estás? Eso. Muy bien. Exactamente. Perfecto. Se puede oír, ¿verdad? Sí, que así se mire. Listo. Bien. Para iniciar esta parte, chicos, quiero... Hacerles reflexionar a ustedes y que me cuenten por qué se da una reacción química. Levanten la manito a quien quiera participar. Pero mi pregunta es... Es clara, ¿no? ¿Cierto? Sabemos de que la sustancia A se va a combinar con la sustancia B. ¿Verdad? En reacción química. Por eso la flechita. Y se produce la sustancia C. En términos generales, más la sustancia D y A, y etcétera, ¿no? Bien. Sabemos de que esto está ya balanceado. A produce B. C produce y D acá, ¿no? Bien. Mi pregunta es por qué. ¿Por qué se da una reacción química? ¿Por qué A reacciona con B? Eso quisiera que me cuenten ustedes que ya pasaron general 1, general 2, orgánica 1, orgánica 2, básicos 1, ahora están en básicos 2. Cuéntenme, ¿qué idea tienen de esta reacción? ¿Por qué se da? O sea, Inge, la reacción se da cuando se rompen los enlaces químicos que existen entre las moléculas, lo cual forma los nuevos productos. Ya, entonces tenemos una primera idea que es cuando se rompen estos enlaces de aquí, ¿verdad, Rui? Y queda todo desordenado. O sea, imaginémonos que tenemos hidrógenos, oxígenos por ahí, regados todos, y se forman estos nuevos enlaces de acá. Ya, ruptura y formación de enlaces. Esta es una buena definición. ¿De acuerdo? Esta es una buena definición. Ruptura y formación de enlaces. Bien. Pero, ¿por qué se rompen esos enlaces? ¿Y por qué se forman nuevamente otros? Esa es la inquietud. ¿Qué debe suceder ahí dentro para que se rompan los enlaces? Imagínate, ruptura de enlaces. Inge, mi idea puede ser por la afinidad electrónica que existe. La afinidad electrónica. A ver, ¿a qué te refieres? Porque los electrones no se llevan. Hola, perdón, la carga de cada átomo. La carga de cada átomo. La carga de cada átomo. Porque este átomo, aquí vamos a tener una densidad de carga negativa. Y aquí vamos a tener una densidad de carga positiva. No corresponde al ejemplo gráfico, ¿no? Porque tú dirás, a ver, a ver, a ver, un ratito. Pero si los dos hidrógenos son igualitos, ¿cómo es que tienen distintas densidades de carga? Yo te digo, sí, es verdad. Lo que tú dices es de santísima verdad. Pero imagínate por un instante que lo que esté escrito ahí en la diapositiva son otros átomos. Es una molécula. La molécula está formada por distintos átomos. Entonces, en eso pensé. ¿De acuerdo? Y si la otra molécula, pues, le sucede algo similar, ¿verdad? Aquí hay electrones libres no combinados, ¿verdad? En el oxígeno. Aquí también hay electrones libres no combinados en este oxígeno de acá. Y decimos, oye, mira, a ti te faltan electrones. Y yo tengo electrones de sobra. ¿Qué tal si me asocio contigo? ¿Verdad? Yo te doy mis electrones. Veo que te falta. Y pues yo te los doy sin ningún problema. Esto significa que este es signo menos. Y esta molécula es signo más. Por eso te digo, la química es súper básica, ¿de acuerdo? No reaccionan entre átomos o elementos que tengan la misma carga. Porque se repelen, ¿no? Los electrones, ¿cómo es esto? No les gusta estar juntos. Y acuérdate de la química orgánica 2. Los que estuvieron ahí. Pienso que todos, ¿no? Que todos aprobaron la orgánica 2. Y hablábamos de la teoría de repulsión de los electrones de la capa de Valencia, ¿no? Y que, pues, cuando tienes dos parejas de electrones, son 180 grados, ¿no es cierto? Que tratan de formarse los enlaces porque quieren estar lo más separados posibles. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver esos fenómenos eléctricos en las moléculas para que exista la reacción química? Bueno, mi respuesta es sí, claro. Tiene que ver mucho esos fenómenos eléctricos para que exista reacción química, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? ¿Pero qué más se da eso? Se rompen enlaces, se forman nuevos enlaces. Tiene que ver los fenómenos de electricidad, sí. Dime, te escucho. Bueno, para romper enlaces se necesita también aportar energía. En cambio, para hacer enlaces hay un desprendimiento de energía. ¿A eso más o menos? Ya, sí, muy bien. Entonces, imaginémonos que este es el sistema, ¿no es cierto? Lo que estoy marcando en color, en color como celestito más bajo, ¿sí? Ese es el sistema, ¿verdad? Y para que se dé estas rupturas de los enlaces por las asociaciones que se da de positivo con negativo, necesito yo meter la energía acá adentro. ¿No es cierto? O sea, evidentemente hay un término de energía aquí para que se dé esta reacción química. Tengo yo que meter la energía. Muchas veces esta energía no es perceptible. No es que tenemos nosotros un sensor de energía en nuestros órganos de los sentidos, ¿no? Para decir, ¿cuánta energía pones? Pues, no sé, unos medio kilojoule. Definitivamente hay energía, ¿no? Y dentro de este, bueno, el sistema tendría que ser hasta acá, ¿no? Porque, claro, no les puedo excluir a los productos, ¿no? También aquí va a haber un flujo de energía que entra o que sale del sistema, ¿verdad? Para que se formen esos enlaces, ¿correcto? Hay una energía involucrada, ¿sí? Entonces, fenómenos electrostáticos, bien. No es cierto que estos fenómenos electrostáticos dependen de electronatividad, por ejemplo, configuración electrónica, ¿vale? Perfecto, muy bien. Positivo o negativo, bien. Teoría de repulsión de los electrones de la capa de valencia. Eso causa de que se rompan enlaces y se formen nuevos enlaces, ¿vale? Perfecto. Y que para que todo eso suceda, se necesita energía. Bien, ¿qué más? Hasta ahí estamos de acuerdo. Se van desarrollando ideas interesantes. ¿Qué más? ¿Por qué se da esa reacción química? ¿Y por qué otras reacciones químicas no se dan? Bueno, imagínate, las moléculas de oxígeno que están en el aire, que todos respiramos, están chocando contra la pantalla de tu monitor, contra tu teclado, contra ti mismo, contra tu ropa, etcétera. ¿Por qué no hay reacción química ahí? Si es que están en contacto, ¿no? Pero, ¿por qué sí, si yo pongo un poco de gas de uso doméstico, GLP, con oxígeno, que proviene del aire, más una chispa, más una... Pum, empieza la reacción química y se empieza a transformar, ¿no? O si mezclo el hidrógeno con el oxígeno, más esa chispita que vendría a ser el sinónimo de energía, ¿no? Paga, aquí sí hay reacción química. ¿Qué otra cosa está involucrada aquí para que se dé reacción química? ¿Qué más les nace de la cabeza? No hay respuestas correctas, o sea, no hay respuestas malas ni buenas, ¿no? Más ideas, lo que se les ocurra. Lancen ideas. Pidan la palabra, levanten la mano, abran el micrófono, hablen lo que ustedes quieran. Apertura total. Aquí ya te digo, no hay... No estoy tomando lección ni nada de eso, no. La lección es mañana. ¿Qué más necesitamos para que se dé esa transformación? Antonio Elite, dígame. Buenas tardes, Inge. Tal vez puede ser porque se supera la energía de activación. Sí, sí, claro, correcto. Eso es perfecto. Lo que tú dices es perfectísimo, ¿no es cierto? Esta energía de la que hablaba tu compañera se conoce como la energía de la activación. Ya vamos a hablar más a profundidad de eso. Es correcto, es perfecto. Más cosas. ¿Qué pasa si las moléculas están quietitas? ¿Tendrá algo que ver eso? ¿Que se estén moviendo o que no se estén moviendo? ¿Qué creen? ¿Qué más hay por ahí? Yo diría que sí, que el movimiento se importa, ya que al existir movimiento entre moléculas, existe mayor probabilidad de que interactúen entre sí. Bien, bien, correcto. Es cierto, pero eso nosotros, ¿cómo lo vemos en el mundo físico? Es correcto. O sea, la parte lógica es perfecta. Tu razonamiento es muy bueno. Mientras más se muevan las moléculas, más posibilidades de choques va a haber entre ellas. Y más posibilidades va a haber de que el positivo se encuentre con el negativo. Claro que sí, indiscutible. Pero eso nosotros ya en la parte física, ¿cómo lo vemos? Por el estado de agregación de la materia, ¿no es cierto? ¿Dónde es lo que las moléculas están mucho más móviles, llamémosle así? O sea, ¿en qué estado de agregación de la materia es lo que las moléculas están que se mueven bastantísimo? Gas, ¿no es cierto? Gas o vapor, gas. Se mueven también, pero un poquito menos líquido. Y donde se mueven muy poquito, bueno, muy, 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 muy poquito, sólido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podríamos ponerle, ¿no es cierto? Que cambia, perdón, cambia este movimiento de las moléculas, menos choques, menos probabilidades, reacciones de estado sólido. ¿A ver? Ahí está, ahí está, es clarísimo, ¿no? Muy lento. No se mueven las moléculas de ahí, están ahí quietitas, ¿verdad? Bueno, relativamente quietitas, ¿no? Mientras que en el estado gaseoso, como, pues, están muy separadas entre sí las moléculas, tienen mayor movimiento. Y, pues, evidentemente, pues, se van a chocar más y va a haber más reacciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las variables termodinámicas que definen el estado de una sustancia? ¿Cómo defines tú el estado termodinámico de una sustancia? ¿Con qué le defines el estado termodinámico de una sustancia? ¿La entalpía? ¿Cuáles son las variables naturales de la entalpía? ¿En qué puede ser las presiones y temperaturas? Para definir, sí, gracias. No sé quién me habló, pero creo que fue Mayerly. Sí, ¿verdad? Sí, bien, bien, correcto, ¿no es cierto? Para definir el estado termodinámico de una sustancia, tenemos que fijar dos valores, presión y temperatura. Si sube la presión, baja el volumen. Y si baja el volumen, hay más choques entre las moléculas. Si estamos hablando de un gas, ¿no? Líquidos y sólidos no se ven afectados por la presión porque se les considera como incompresibles. Pero en el tema de temperatura, ese sí nos afecta a los tres estados de agregación, ¿verdad? Más temperatura, más movimiento de las moléculas y, por tanto, más choques, incluso hasta cambios de estado que no llegan a ser reacción química, ¿no? Bien, lo tenemos claro, por eso lo pienso. En función de las respuestas que me han ido dando, ¿no es cierto? Para hablar de esto, aquí déjame colocarlo en este comando argumental. Pongámosle presión y temperatura. ¿De acuerdo? Es correcto. O sea, esto es de... Los estudiantes lo tienen bastante claro. Pero si tú caes en cuenta, para hablar de reacciones químicas, todo está a nivel molecular. ¿No es cierto? Todo, todo, absolutamente todo está a nivel molecular. Y es aquí donde, pues, me quiero colocar la definición de energía interna. Energía interna es la suma de las energías de movimiento de todas las 6,022 por 10 de la 23 moléculas en un gramo mol de las especies sumado a la energía cinética intramolecular y potencial, ¿no es cierto? Sumado a las energías cinéticas y potenciales intramoleculares de todos los átomos y partículas subatómicas. Las que dichas cantidades no, nosotros no podemos calcular, no podemos establecer, ¿de acuerdo? Esa es delta U, la energía interna, ¿de acuerdo? Entonces, hay una estrecha relación entre la U, ¿no es cierto? Esto de la famosa energía interna, y la reacción química. Que eso es al primer punto al cual yo quería llegar, ¿de acuerdo? Porque, fíjate, todo esto lo hablamos, decimos, profe, es que se rompen y se forman enlaces, sí. Profe, es que el 1 es positivo y el 1 es negativo, ¿por eso reacciona? Sí. Profe, pero es que se están moviendo las moléculas y tienen que encontrarse para tener probabilidades de choque. Sí, claro, correcto. Hasta ahí tenemos tres razones. Profe, es que si cambio el estado de agregación, presión, temperatura, pues, favorezco estos choques. Sí, claro, correcto, ¿verdad? Y, profe, fíjate que hay una energía ahí involucrada que se conoce como energía de activación. Y digo, claro, correcto. Bien, entonces, como les quiero llevar estas ideas que son muy propias de la química y están correctas, hacia los balances de energía, es por eso que les pongo esta definición ahí de la energía interna. Es decir, ¿no es cierto? Esa suma de las energías del movimiento, de todas las moléculas que están ahí, más energías cinéticas y potenciales intramoleculares, más, ¿no es cierto? Y de todos los átomos que están ahí presentes y de las partículas subatómicas. Sumas todo eso. Y para que no quede en algo así botado en el aire o cualquier cosa como si fuera la Wikipedia, ¿verdad? Te digo, esto es la famosa energía interna. Gracias a la energía interna, ¿verdad? Es lo que las moléculas pueden reaccionar entre sí. ¿Lo acuerdan? Bien. Vamos al tema que ya más o menos se manejan según lo que me decían ustedes. ¡Pum! Aquí les pongo dos gráficos. Y les pido de que se tomen unos momentitos ahí de su vida, ¿verdad? Y me cuenten qué venden... ¿Qué ven en los gráficos? ¿Qué les dicen esos gráficos? ¿Qué ven de raro o de especial? Yo no sé. ¿Qué es lo que ven en esos gráficos? ¿Qué les dicen esos gráficos? Cuéntenme. Voy a prender la luz. Me siento como en la... como en la... como en la penumbra. Eso. Pongamos por acá esta cosa. Eso. Ahí está mejor. Sí, pero igual me sigo viendo amarillo. Bueno, en fin. Ya esta cámara está por entrar en muerte, por lo que veo. Sí, porque yo me veo amarillo totalmente. Uh, bueno. En fin. Ya. ¿Qué ven ustedes en esos gráficos, chicos? Ahí aparece ya la famosa energía de activación, ¿no? Ya. A ver, vamos viendo. Paso a paso. Veanle de los gráficos. Saquen conclusiones. Lancen ideas. De qué es lo que están viendo ahí. De que las reacciones exotérmicas necesitan mayor potencial de energía para activarse y que las, en cambio, las energías... Digo, la reacción endotérmica libera energía. Sí, ¿no? Energy release, lo que está puesto aquí, ¿no? ¿No? Liberación de energía. Y aquí tienes energy absorbed. Ahí está la primera clasificación, ¿no? Energía que se libera, energía que se absorbe. ¿De acuerdo? Para poder hablar de esa energía que se libera y energía que se absorbe, tomando la primera observación que nos da la compañera, yo tengo que decir, fíjate, el nivel de la energía de los reactivos tiene que ser superior al nivel de la energía de los productos, ¿verdad? Si sucede esto, estoy en presencia de una exotérmica, ¿vale? Y el contrario. Si el nivel de la energía de los reactivos es inferior al nivel de los reactivos de los productos, necesito absorber energía. Bien, ¿qué tipo de energía? Para que no queden términos así muy vagos, ¿verdad? La energía es la energía interna, pues, la que hemos hablado antes, ¿no? Otra cosa que te quiero hacer ver, ¿no es cierto? Es que verás que no son gráficos a escala, ¿de acuerdo? Si no simplemente son gráficos explicativos, ¿sí? Una reacción sigue siendo exotérmica. A ver, primero, no vayas a pensar que, porque en este gráfico, esta línea de aquí, la energía de activación, es más chiquita que esta línea de acá, ¿verdad? No vayas a llegar a la conclusión de decir, las exotérmicas requieren menos energía de activación que las endotérmicas. Eh, no. No, no, no. Es por el gráfico, simplemente, ¿no? Para poder ver las flechas ahí que están. Porque bien podrías tener también una reacción exotérmica con los reactivos por acá abajo. Y te los voy a dibujar en color verde para no confundirte con tantas líneas, ¿no? Mira, que estén por aquí los reactivos. ¿Se ves? Con tal de que sean un poquito más altos en energía que los productos, así sea, bien, bien poquito, ¿no es cierto? Sigue siendo exotérmica, pero claro, aquí la magnitud de la energía de activación, en este ejemplo que estoy haciendo de color verde, es distinto, ¿no? No vayas a pensar eso, de que toda energía exotérmica tiene menos energía de activación que las reacciones endotérmicas por el gráfico que estás viendo. Cuidado, no vayas a pensar eso, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es claro, sin importar de qué reacción química esté hablando yo, toda reacción química necesita una energía de activación toda. Sin excepción. Necesitamos superar esa barrera energética para que se dé la reacción. Bueno, y en este caso, digamos que necesitamos superar un número de enlaces rotos para que se puedan formar nuevos enlaces. Si es que le quieres juntar estas ideas de la diapositiva anterior con esta, ¿no? La energía de activación es muy gráfica si es que tú lo comparas con los viajes que se hacen aquí en el Ecuador continental. Te pongo el ejemplo de este feriado, ¿no? Imagínate que tú estás aquí, estás en tu casa, ¿no es cierto? Llegan los días de... Ay, perdón. Estás acá arriba. Llegan los días de feriado, ¿verdad? Dices, oye, ya estamos cansados de... De la ciudad, vámonos, ¿no es cierto? A la playa. Acá abajo, a la playita. Aquí estás tú, aquí está la sombrilla, aquí está la tumbona, y aquí estás, qué sé yo, tomándote una piña colada, ¿no es cierto? Ya, viva la vida. ¿Qué haces? Coges el auto, ¿sí? Y te vas. Tienes que superar la barrera de la montaña, ¿no? La cordillera tienes que superarle, ponerte aquí en el máximo punto de la cordillera, y después, ¡rum! Te resbalas a la playa. ¿Verdad? En este otro ejemplo, imagínate que tú estás aquí en tu casita, tranquilamente, ¿verdad? Aquí, ¡rum, prum, prum, prum! Aquí está tu casa, aquí está la montaña, lo que sea, ¿verdad? Y dices, no, yo no, la playa, mucha gente, mucho calor, mucho veda, mucho bicho, ¿no? Y el cabello se me hace horrible. No, 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 y además me hizo mal la última vez que me fui, me comí unos camarones que casi me matan. No, me voy a Guaranda, me voy a Guaranda, ya que les gusta disfrutar bien bonito. Y el carnaval es, qué bonito que es el carnaval de Guaranda, ¿no? Entonces, acá está Guaranda. Imagínate, con unas botellitas de leche huevona y tanta cosa, el Taita Carnaval está por acá saltando, bueno, etcétera. Estás tú feliz, amigo. Entonces, me voy. Tú sales de tu casa, imagínate que vives en alguno de los valles y tienes que superar la montaña. Y después ven y te resbalas a Guaranda, ¿no? O a Bato, para las fiestas de las flores de las frutas. ¿De acuerdo? Entonces, así lo puedes entender claramente la energía de activación. Es decir, es una barrera energética que tenemos que superar para poder cambiar de estado. Es una barrera energética que deben romper los reactivos para poder transformarse en productos. ¿De acuerdo? O es un número mínimo de moléculas que se deben golpear entre sí por esas asociaciones, esas afinidades de cargas, ¿verdad? Y para que se puedan transformar, ¿vale? En fin, esa es la energía de activación. Evidentemente, mientras más pequeña sea la energía de activación, más rápido vas a llegar a tu destino. Claro. Por supuesto. No es como si te quedaste aquí en carnaval, aquí mismo, y dices, me gustaría ir a, qué sé yo, a Maguaña, al carnaval de Maguaña. Ya, me voy para allá. Y yo vivo aquí en San Golquín. Entonces, ¿qué montaña vas a superar? No, pues te resbalas nomás de bicicleta y ya dentro de un par de horas ya llegas a disfrutar de allá de los carnavales, ¿no? O sea, mientras más pequeña sea la energía de activación, evidentemente es más rápida la reacción. ¿Qué más le ven al gráfico? ¿Qué más le ven al gráfico? ¿Qué más les dice este gráfico? ¿Qué otra cosa les pone en su cabeza esto? ¿O no hay nada más? ¿O no hay nada más ahí en el gráfico que les llame la atención? Gracias. ¿Puede ser, Inge, que la energía potencial en la exotérmica va decreciendo y en la endotérmica va subiendo? ¿Dónde viste eso? Ah, se me dije por la curva, la línea verde. Ah, y no, bueno, como ya te digo, como no está a escala el gráfico, y pues no, puede ser que así le salió a esta persona que hizo el gráfico, ¿no? Pues ya nada más, más cosas, sí hay más cosas que ver, una cosa les falta ver, capaz que así le vieron, pero no saben cómo decirlo, les ayudo. ¿Qué les trae a la cabeza esto? Reaction progress. Progreso de la reacción, avance de la reacción. ¿Qué les dice eso? ¿Vendría a ser como el tiempo que le toma realizar la reacción completa? No, pero por supuesto, tiempo. Y eso a usted, estudiante de ingeniería, ¿qué es lo que le debe traer a la cabeza? Tiempo, este eje es de tiempo. Este eje es de energía, ¿no es cierto? Y este eje es de tiempo. El eje Y es la energía y el eje X es el tiempo. A usted, estudiante de ingeniería, ¿qué? En el instante en que veo un gráfico en función del tiempo, ¿qué le dice eso? Velocidad. ¿Qué le dice? Sí, sí, correcto. ¿Velocidad de qué? Velocidad. ¿Cómo se entiende la velocidad en términos de ingeniería? A ver, ya se puso bien la cámara, ya me veo del color que soy. ¿Cómo se entiende eso en términos de ingeniería? Velocidad. Velocidad de la reacción. ¿Con qué función matemática o con qué artificio matemático tú entiendes la velocidad o deberías entender la velocidad? La velocidad es un cambio. Veía así su marido otra vez la cámara. ¿Qué será? Bueno, la velocidad es un cambio, ¿no es cierto? ¿Qué onda con esto del cambio? Cambio. ¿Sí? Cada vez que tú veas un gráfico, ingeniería, cualquiera, cualquier gráfico que se lo dibuje en función del tiempo, o sea, cuya variable independiente sea el tiempo, es ahí donde dices, ¡qué maravilla! Esto sí me enseñaron. Caes en lo que son ecuaciones diferenciales. O sea, porque el tiempo de la reacción es esta línea que es de color verde, pero que ya le he rayado tanto con el marcador, que ya la estoy haciendo negra, mira. La evolución de la reacción. Entonces, si tú quieres ver con qué velocidad se va dando esta transformación, tienes que sacar las derivadas. La derivada de la energía, ¿verdad?, en función del tiempo. Velocidad. Cómo cambia esa energía en función del tiempo, ¿no? Y tú que no le dibujas aquí versus energía, sino le dibujas versus concentración, versus las moles de los reactivos, ¿no? Esa velocidad vendría a ser la derivada de la concentración en función del tiempo. Para los reactivos será negativa, ¿no es cierto? Mientras que para los productos será una derivada positiva. Y es ahí donde todo lo que se te enseñó o estás aprendiendo de matemática, ¿verdad? El cálculo diferencial y el cálculo integral te va a servir como agua de mayo. Una maravilla. ¿De acuerdo? Entonces, y es aquí donde nosotros tenemos puntos en común con la cinética química. ¿De acuerdo? Con la parte de ingeniería en las reacciones químicas 1 y 2. Es decir, ¿quiero estudiar cuán rápido va una reacción química? Bien, tengo que plantear ecuaciones diferenciales y resolver esas ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Para ver qué tan rápida se da la reacción química. ¿Sí? ¿Será en un segundo o será en miles de años? ¿Cuánto tarda la reacción química? ¿De acuerdo? Y aquí viene otra de las preguntas, que aunque está dibujado ahí, pero no está tan explícito. ¿Cuándo termina una reacción química? Porque esta línea, mira, de las reacciones aquí de los productos, está ahí como que no tiene fin. Mi pregunta es, ¿cuándo aparece el stop? ¿Cuándo aparece el stop? Y decimos, ah, la reacción química ha terminado aquí. Stop. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que hay que suceder para que una reacción química pare? ¿Cuándo? Esa es mi palabra. Mi pregunta, ¿no? Primero les pregunté el por qué. Luego les dije, ¿qué ves? ¿Qué miras ahí? Y ahora te pregunto, ¿cuándo? Porque acabamos el tiempo, ¿no? Ya, o sea, la reacción para cuando el reactivo ha sido, los reactivos han sido consumidos completamente. Básicamente el reactivo limitante, correcto, Denise. Hay un instante en que se acaba uno de los reactivos. Si es que son dos, ¿verdad? Si es que es uno, ya se acaba el reactivo y chao. ¿Por qué? Porque ya no hay moléculas que reaccionan entre sí. O sea, ya no hay moléculas que se choquen. Ya no hay enlaces que romper. Bien. ¿Qué más? ¿Cuándo más acaba una reacción? ¿Cuándo? ¿Cuándo más va a ser? Gracias. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? ¿Qué podría ser cuando llegan al equilibrio químico, o sea, que la concentración de los reactivos y los productos no tienen cambios significativos? ¿Qué podría ser cuando llegan al equilibrio químico? Y se vuelve a reaccionar, ¿de acuerdo? Entonces, no digamos que cuando llegan al equilibrio la reacción ha terminado. Rompo el equilibrio y existe más reacción. Bien, ¿qué más? Pero es una buena apreciación, gracias. ¿Cuándo más se acaba la reacción química? La verdad es que a veces las respuestas más obvias son las correctas, ¿no? Hoy estamos en clase de exploración de conocimientos. En eso estamos. ¿Cuándo más se acaba la reacción química? ¿Cómo tú pararías una reacción química? Digamos que estás de la frente de un reactor, no sé, tú dices, ya, qué peste, me voy a graduar de ingeniero químico. ¿Cómo hago para que la reacción le diga, oh, stop, pare, 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 ahí señorita, deje de reaccionar, no más. ¿Cómo hago para que la reacción química? Ninguna idea. Capaz que sí la tienen, solo que están temerosos de decirla. Porque dicen, ¿será que estoy bien? ¿será que estoy mal? Tú dila. Tú suelta. O sea, ponle filtro primero, evidentemente, no voy a asuntar cualquier cosa, pero ponle un filtro. ¿No? Cuando le quitas cualquiera de las, de las, fíjate que en la primera diapositiva te pregunté por qué se da. ¿Y qué llegamos? Pues, no es cierto, así, ¿qué pasa si no alcanza la energía de activación? Si haces cualquier cosa para que no alcance la energía de activación. Es como que te ibas a la playa o te ibas a Guaranda y se cayó la carretera en medio camino, ¿no es cierto? No llegas. O te demoras mucho en llegar. Vale, perfecto. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si cambias condiciones de presión y temperatura? Puedes, ahí, prum, parar las reacciones químicas. ¿No es cierto? Si cambias condiciones de presión y temperatura, lo que antes favorecía, ahora ya no favorece. ¡Pah! Perfecto. Sobre esto no puedes hacer mucho, ¿no? Decir de que vas a poder alterar la polaridad de las moléculas. Poco, poco. Ahí sí, poco puedes hacer, ¿de acuerdo? Porque ya es a nivel muy molecular. Pero si en términos grandes, presión y temperatura, algo puedes hacer en esto de los equilibrios de los iones si modificas el potencial de hidrógeno, el pH, ¿no? Si dices, bueno, pongo más iones ahí y estos como que les tienen entretenidos a los otros, a las otras moléculas, ¿no? Y podrías pensarlo por el tema del equilibrio, ¿vale? Eso. Bien, así es como... Como paras una reacción química, ¿de acuerdo? ¿Cómo detienes una reacción química? ¿Y si disminuyera el flujo, perdón, si disminuyera la concentración en el flujo que yo estoy poniendo al sistema, también se... ¡Claro! Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué le estás dando menos moléculas para que lleguen al rector? O sea, tú dices, le cierro la llave. Como este es un sistema abierto, el de la reacción química, ¿verdad? Por acá está el rector, por aquí está entrando el flujo, por acá está saliendo flujo. Tú dices, ¿qué tal si es que le cierro yo esta cosa? ¿Verdad? Claro, no les das moléculas, no hay choques. Bien. Una pregunta adicional. No quiero que caigan en el campo filosófico. Ok. ¿Por qué cuando reciba un hidrógeno con oxígeno sale H2O? Y nos sale algo, por ejemplo, como H4O2. ¿O por qué nos sale algo así como H o 3? Si están rotos los enlaces, ahí están todos los átomos de hidrógeno ahí, todos juntos y mezclados. O qué sé yo, 4 y sí, 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 H o 3, sí. ¿Por qué sale H2O? Y no otras cosas. ¿Qué me dices tú? ¿Cuál es la respuesta de eso? ¿Cuál es la respuesta? De pronto. ¿Cuál es la respuesta? Ah, veo que cuando me acerco a la cámara Se hace amarillo Pero me alejo Y sigue amarillo A ver Cuenten, vean ¿Por qué? Sale H2O y no sale otra cosa ¿Podría ser por el principio de conservación de la masa o materia? Explícate, por favor O sea, todo lo que entra, o sea, los reactivos Tienen que ser lo mismo en los productos Todo lo que sale, entra No puede ser más o menos Tiene que ser lo mismo Ya, sí, correcto Si pongo 20 gramos entre los reactivos Debo sacar 20 gramos de los productos Sí, claro Ley de la masa Sí, correcto Pero, fíjate ¿Por qué no sale esta molécula? H4O2 Y sale dos veces H2O Que dirás Ah, pero es que es lo mismo ¿Por qué no se dan dos moléculas? HO3 Y no Sería HO Y H3O Fíjate ¿Por qué no se da esto? Ahí están los átomos Está balanceado, ¿no? Mira 3 más 1, 4 3 más 1, 4 Ah, no Bueno, serían HO y H3O Ya Sin este 3 de aquí Para que esté balanceado Ajá ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? O será cosa de Cosa de De suerte O de Hechicería Hechicería ¿Qué me dices tú? ¿Y qué puede ser debido a las condiciones A las que he sometido a la reacción? No tiene que ver mucho eso, la verdad Porque las condiciones te da el inicio Dime, Anthony Elite Ah, sí Dije ¿También puede ser para cumplir la regla del octeto? En la formación de los enlaces, ¿verdad? Sí, fíjate Primero voy con la Con lo que decía Lincoln Lincoln Salvatore Es verdad que me habló antes Del Anthony Elite Sí Sobre las condiciones Ya Entonces, fíjate Lincoln dice Sale H2O por las condiciones ¿Significaría qué? Si es que eso es correcto ¿No es cierto? Que yo cambio las condiciones Y puedo sacar H4O2 O puedo sacar estas dos moléculas H3O más HO Podría serlo No No es así Siempre va a salir agua ¿Vale? No es por las condiciones Las condiciones de expresión Temperatura pH Vale Voy ahora a lo que decía El Anthony Elite ¿No es cierto? Por la regla del octeto Interesante respuesta ¿No es cierto? Si le sumas a eso El tema de la teoría De la repulsión De los electrones De la capa de valencia ¿De acuerdo? La estructura Que alcanzan las moléculas Cuando se da la reacción química Es la estructura Energéticamente más barata O sea Es la estructura En la cual Está optimizado El uso de la energía ¿De acuerdo? O sea ¿Existe la probabilidad De que se forme esto? Sí Muy bajita Claro Porque los átomos Acuérdate Están aquí Todos revueltos Que se formen Que se formen Sí Claro Adelante Pueden formarse Sin problema Pero Capaz No capaz Estoy muy seguro Que energéticamente Formar estas estructuras ¿No es cierto? Es más complicado Más gasto energético Que el formar Esta estructura De aquí El famoso H2O Aunque bueno Aquí tienes Ion hidróneo Y aquí tienes Ion OH ¿No? Pero bueno Eso Las moléculas Que se forman Después de una reacción Química Definitivamente Dependen de La estructura Que alcanza ¿No es cierto? Y esa estructura Es la que es Energéticamente Más barata Es decir Donde se gasta La menor cantidad De energía Y es ahí Lo que llegas A tener La La formación De la H2O O sea Porque cuando se junta Oxígeno y agua No te da Ion hidróneo O no te da OH También ¿No? O H4O2 Bien ¿Qué De especial Porque esto es todo En química gris Todo lo que hemos Hablado Hasta acá ¿No es cierto? Es química Gris Química gris Y química amarilla Si sabías De que la química Va por colores También ¿No es cierto? En lo que es La química verde Lo que es la parte Con vida ¿No es cierto? ¿Cuál crees Que es la diferencia Fundamental? ¿Sí? Lo que es la química verde La química de la vida ¿Sí? La bioquímica Que se le llama Como bioquímica ¿Cuál será la diferencia Fundamental De este tipo De reacciones? O Podemos Trasladar Directamente De la Todo lo que Hemos visto aquí A una reacción Biológica ¿Qué crees ¿Qué crees tú? ¿O qué diferencia Le cachas Que hay entre Las reacciones Gris y amarillas Y las reacciones Biológicas? ¿Cómo no hay diferencia? Uy, Dios Yo considero que Todas las reacciones Que hemos visto Y toda la temperatura Como la presión Variables Que influyen En un sistema Es igual Que influye En el cuerpo humano Porque se considerarían Sistemas También, ¿no? Sí, sí En la célula ¿No? La unidad fundamental De la vida Es la célula Entonces hablemos De las reacciones Químicas Que suceden Dentro de las células ¿Sí? Hay una diferencia Fundamental Para que se den Las reacciones Químicas Dentro de la célula Porque somos Un conjunto De reacciones Químicas Es que necesitas La presencia De un catalizador De un catalizador Biológico Que se conoce Con el nombre De encima Químicamente Hablando Las enzimas Lo que hacen Es reducir La barrera energética Para que los Los reactivos Se transformen En un producto Es decir Las enzimas Bueno Los catalizadores En términos generales ¿Verdad? Lo que hacen Es reducir Cambiar Modificar La energía De activación De nuestro sistema ¿De acuerdo? Esa es una De las principales Diferencias No hay reacción Biológica Que no se dé Mediada por una enzima No existe Bueno Y si es que Existe Habrán Por ahí Una que otra Que ahorita No se me vienen A la cabeza Pero de ahí La mayoría De reacciones Que se dan Dentro de las células Por no decirlo Todas Ya te digo Estoy pensando En alguna reacción Que no se ha Mediada por encima Ahí en la célula Ahí en las células Y definitivamente Creo que todas La verdad Y si es que Se me escapa algo Pues Sabrán disculpar Pero no Es porque Todas tienen Una enzima Metida De por medio Todas 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 Y El hecho De bajarle Ese nivel Modificar La energía De activación Y poder Ensamblarse Entre sí Porque las reacciones Químicas En el mundo Biológico La mayoría Se ensamblan Es decir La una Se ensambla Con la otra Y con la otra Y con la otra Y con la otra Y es por eso Que los ciclos Las reacciones Bioquímicas Se las estudia Con ciclos Ciclo de Krebs Ciclo Cómo se llama Ciclo de Krebs Y la glucólisis ¿No es cierto? Son reacciones Que están Ensembladas Entre sí Y que el conjunto De todas Esas reacciones ¿No es cierto? Que son mediadas Por encima Es lo que después Se conoce En la parte biológica Como catabolismo Y como anabolismo ¿De acuerdo? Con reacción biológica Con catalizadores Eso Significa De que las otras reacciones Como la de A más D Produce C más D ¿Se pueden hacer Con catalizadores? Sí Pueden hacerlas Claro ¿No es cierto? Por más Lo único Lo único Lo que modificas Es la energía De activación Le quitas De energía De activación ¿De acuerdo? Si es que es Con catalizadores No es que obtienes Otros productos Y que dices Antes ponía Hidrógeno con oxígeno Sin catalizador Y no me daba agüita O me daba otra cosa Que no era agua Y ahora como le puse Catarizador Tengo otro producto No Nada que ver con la formación De productos Porque la formación De productos Sigue otras Otras leyes Ya me voy a decir Perdón que las que hablamos ¿No? Entonces de las reacciones Biológicas El stop Puede haber Hidrato por la ausencia De enzima Ya está Le quitas de enzima No hay la enzima Y ve Chao La reacción biológica No funciona Ni para atrás Ni para adelante ¿De acuerdo? Bien Me siento satisfecho La verdad Creo que Lo tienen claro ¿De acuerdo? Hay una mañana Así tuvimos más Más dramas Con el otro paralelo ¿De acuerdo? Bien Les voy a abrir El mente Por si acaso Tengan alguna pregunta De todo esto Que hemos Que hemos conversado 45 51 00 71 Línea de mente Para hacer preguntas 45 51 00 71 Si quieres hacer una pregunta Todo tuyo No hay preguntas Caramba Mira tú Qué maravilla La clase mágica Ya me empezó a dar frío Yo que estoy en mangas De camiseta Pregunten por favor ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Ya se me ha calambrado Hasta el cuello De las tonteras Que hablo ¿Qué es ahí? Inge Una reacción química Puede parar Porque el cambio De energía interna Es casi cero Una reacción Porque el cambio De energía interna Es casi cero No No Es como que En mi gráfico ¿No es cierto? Como que en mi gráfico De aquí Tantos reactantes Como productos Estén en el mismo nivel No pasa nada Igual tienes que superar La energía de activación ¿No? Y claro Si están en el mismo nivel Imagínate que están En la misma línea De la dirección Aquí casi no tienes Diferencias De las energías Internas De ellos ¿No? Aquí Ves la diferencia En el gráfico Claro Pero ¿Y tú que estén En el mismo nivel De energía interna? Bueno Evidentemente Es un cambio ¿No? Igual sucede La reacción química Claro Igual sucede Y yo Inge Sí La razón por la que Disolvemos al sólido Es para también Aumentar esos choques ¿Verdad? Esos entre moléculas Y romper Enlaces Con el otro reactivo Que tengamos Y comenzar La reacción Claro Correctamente ¿No es cierto? Correctamente Porque El instante En que tú formas Una solución Pues Les das como Más chance A que las moléculas Estén más separadas ¿Verdad? Estén solvatadas Con el agua O estén formando Puentes de hidrógeno O sea Para que tengan Mayor movilidad Ya no lo ha sido ¿No es cierto? Sí, sí Correcto Dice ¿Podría explicar Cómo hacen Los catalizadores Para influir En la velocidad De la reacción? Este es un fenómeno De superficie ¿Sí? Veamos si es que me puedo lograr A Si me puedo explicar Verás Si presentemos esto ¿No es cierto? Y pongamos en white Eso Ah Uy no White 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 Ah, pero debo sacar Mi 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 bolígrafo ¿No? En Azul Ya Eh Imaginémonos Que este es el catalizador La superficie Del catalizador ¿De acuerdo? Dentro de la superficie Del catalizador O En la superficie Del catalizador Tú tienes Algo llamado El centro activo Que le voy a dibujar Así como si fuera Una pequeña montañita ¿No? Tienes ahí el centro activo ¿De acuerdo? Imagínate que esto es de la superficie Y el centro activo Pues tiene esa ¿De acuerdo? Entonces Lo que está Hasta calculado Es que ¿Cómo hace para que se reduzca La energía de activación? ¿Verdad? Es que Imagínate que viene aquí El Tu Tu reactivo ¿No? Tu reactivo Que le voy a poner aquí En color verde ¿Verdad? Y Se acopla al centro activo Más o menos así Y este es tu Tu reactivo ¿No? ¿De acuerdo? Muy biológico esto Pero Es ahí ¿De acuerdo? Entonces Aquí existe Una atracción Casi de Van der Waals En el centro activo De la De la De tu catalizador Puede ser de tu enzima Como puede ser De tu catalizador Sólido Uy ¿Esto dónde está? White No Eso es lo malo De este pizarrón Del PowerPoint Bueno Es una Es una asociación En la superficie ¿No es cierto? Entonces Esa asociación En la superficie Del centro activo Como yo te digo Son a nivel de fuerzas De Van der Waals Porque no es que se pega Completamente Sino Se asocia El 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 reactivo Al reactivo ¿No es cierto? Al Al catalizador Causa La La reducción De la energía De la activación ¿De acuerdo? Digamos Como que Le das El clic Preciso Para que al romperse Los enlaces Se formen Nuevos enlaces ¿De acuerdo? Porque aquí Si tú caes en cuenta Estás como muy al azar Por aquí Se rompió este enlace Acá Se rompió este de acá Se rompieron por aquí ¿No es cierto? Y están como muy Juntos y revueltos De su ¿De acuerdo? Pero si es que esto se da Sobre el catalizador Imagínate Esto está aquí Sobre el El centro activo Del catalizador Se asocia ¿No es cierto? Y en ese instante Se junta con la molécula Del oxígeno ¿Verdad? Este catalizador Así ¿Verdad? Pues Como que dices Ve Tengo la una pieza Donde está la otra Y les junto más rápido ¿De acuerdo? Para no tener Tanto azar Tanto Tanto Un desorden Y esa es la asociación Que se da En el centro activo ¿No? Ajá Sí Básicamente es eso El dato Que no se te asocia Al centro activo Pues no hay No hay Transformación Sí Y el asociarse Al centro activo Ya te digo Es como Eh Ah Ah Están ahí todavía Inge una duda Más Por ejemplo Ya bueno Yo utilizando Un catalizador En la reacción El medio También debe O sea El medio El medio Tiene que venir Con el catalizador O sea En El catalizador Es dependiente Del medio O todavía El catalizador Depende Del tipo de reacción Que yo quiero O sea De los reactantes Buena pregunta Hay dos tipos De catalizadores Que se le conoce Como catálisis Homogénea Es decir Que están en la misma fase ¿Verdad? De los reactivos Y de los productos O catálisis Heterogénea Que es estar Que tienes en distinta fase ¿No? Lo más común Y lo más Cercano A nosotros Eh Es la catálisis Heterogénea Los famosos Catalizadores Para los gases De combustión De los autos ¿De acuerdo? Que el catalizador Sea sólido Y pasa la corriente Gaseosa A través de los catalizadores Y se da la transformación Pero en química orgánica Se utilizan Muchos catalizadores Que están En fase homogénea O sea Que están en la misma En la misma En la misma fase ¿No es cierto? De activos productos Y catalizador ¿Vale? Eh Sí Básicamente eso No hay mayor diferencia Ah Sí Bueno Cambian los fenómenos De transferencia Cuando Tienes catálisis Heterogénea Versus los fenómenos De transferencia Cuando tienes Catálisis homogénea Pero Simplemente es agregar Más ecuaciones De cálculo Para llegar a lo mismo O sea Llegar a ver Cuánto se produce ¿No? Pero sí Sí Hay los dos casos ¿No? Y no necesariamente Si los reactivos Están en sólidos Y líquidos El catalizador Tiene que ser sólido Y líquido O sea Del mismo Del mismo estado O estar en la misma fase Y ya se me acabó El café Y espero que Les haya gustado La clase Me desespera Esta cámara Creo que debe buscarme Para tomar a web La verdad Porque O la apago Simplemente Sí Porque mira Ya la pobrecita Está Ya llegó Una pandemia Entera ¿O será que Se le trae Esta luz Esta pobrecita Ya Ya me ve Y dice Este señor Está amarillo Y no estoy amarillo Si le está No Ha sido Cosa de la luz Depende del orden De la reacción Respondiendo a la pregunta Que está en el mente ¿No? ¿En qué unidades Quedaría la velocidad De la reacción química? Depende del orden De la reacción Pero puede ser moles A la menos uno O moles por hora O moles cuadrado Por hora Depende de la expresión Con la cual Porque les mencioné La velocidad De la reacción Es cambio De la concentración De la concentración Del reactivo O la concentración Del producto En función del tiempo Eso se iguala A una expresión Que suele ser exponencial Y como es esto De ahí te salen Las unidades ¿No? Pero yo te digo Es moles a la menos uno O horas a la menos uno O también es otra De las unidades O mol por hora Depende del orden Del orden de la reacción Y eso lo vas a estudiar Mejor en Ingeniería De las reacciones químicas Pero es importante Que desde ya Caigas en cuenta O sea Vayas con esa idea De que Cuando se habla De velocidades de reacción Vas a hacer Ecuaciones diferenciales Vas a describir Ecuaciones diferenciales Vas a dibujar Ecuaciones Vas a resolver Ecuaciones diferenciales Y es por eso Lo que se les da Cálculo Y esas Utilidades de matemática ¿No? Con las discusiones Bien Ya me dio frío Se acabó el café Y ya descubrí Que no es mi cámara Si no es la luz De la habitación La que causa Que se me vea amarillo Fíjate Por eso a veces digo Yo les apago la cámara Porque No sé No me gusta verme amarillo Como si fuera Enfermo Ya Ay Dios mío Ya necesito Que volver a la presencialidad De Filipina Ya estoy entrando en locura Aquí detrás de la compra Ya Creo que estamos ¿No? Mis queridos Estudiantes Gracias por venir El día de hoy A clases Y Mira 40 personas Empezamos con 37 ¿No? Qué maravilla Y están ustedes Ya 40 Qué bien Estoy feliz Ok Les deseo una buena tarde Chicos Chicas Que les vaya Muy bonito Adiós Gracias Inge Gracias Inge Gracias Inge